11 de junio del 2023, una fecha histórica ciertamente. Hoy Mario Delgado, con mucho sentido del humor, humor negrísimo, dijo hay que dedicarle un minuto de silencio al dedazo. Yo creo que la sesión de hoy fue, por supuesto, histórica del Consejo Nacional de Morena, muy importante, resuelve lo fundamental del proceso de selección de quien será el coordinador nacional por la transformación de la 4T, algo así es el término, que encabezará nuestro movimiento en los meses por venir y en el proceso electoral venidero en su momento. Se espera que el 6 de septiembre se tenga, muy temprano, se tenga la definición. Nos pusieron que del 19, de este mañana en 8, al 27 de agosto, si mal no recuerdo, serán los recorridos de quienes aspiramos a la coordinación. Entonces, yo voy a ser respetuoso de los tiempos, no van a decir que estoy adelantándome por unos eventos este fin de semana, ni modo, tenemos que reprogramar, andamos rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo la agenda con mucha presión, muchas invitaciones, un tiempo corto de campaña, dos meses y poquito más de proselitismo y recorridos. Reitero, yo creo que en esencia se resuelve la unidad, el mensaje de la importancia del proceso, el que va a ser una pregunta, van a llevar una hornita para que la gente vote a los que se les haga las encuestas. Se habla del equipo de Morena, que yo creo que debe hacerse otra comisión, no quienes están, están ya agotadas su credibilidad desde mi punto de vista y se van a proponer casas encuestadoras, tienes derecho a proponer hasta dos casas encuestadoras. Yo de entrada no pienso proponer a nadie, francamente, pero igual propongo, ya lo veré con el PT. ¿Qué problemas veo? Porque hoy yo fui invitado a hablar al Consejo Nacional de Morena, Mario Elgado no me va a dejar mentir, mi pecho no es bodega. Desayuné con él y él me dijo, te invito al Consejo de Morena y vas a dar un mensaje. Le mandé todavía un papelito diciéndole, oye, ¿por qué le tienen miedo a la palabra? Aquí estamos los seis y no vamos a hablar. A mí estas maneras de Morena no las comparto, que son muy de no discutir. Yo vengo de la izquierda, de una cultura política de debate. Te echabas horas hasta para el orden del día. Yo sé que al compañero presidente no le gusta, les espera, pero así es la cultura para ponerse de acuerdo. Entonces Mario Delgado incumplió su palabra. Mario Delgado incumplió su palabra de que íbamos a ser oso de la tribuna. Porque yo ahí habría planteado mis preocupaciones. Cuando llegué a la prensa me... Entonces Mario Delgado no cumplió lo que a mí me dijo, porque me hubiera hablado. Todavía le pregunté al principio del Consejo, no me dijo nada. Entonces no es correcto. Y luego, compañero presidente y Morena, pues nos invitan, ahí estábamos el güero Velasco y yo, pero pues a quienes traen a sus aspirantes. Entonces los llaman a firmar el acuerdo. Yo lo hubiera firmado, ¿eh? Fíjense lo que estoy diciendo. Yo lo hubiera firmado ahí. No tenías para dónde hacerte, además. O sea, es a ver, ¿quién no firmarlo? O sea, es la propuesta del compañero presidente. ¿Lo firman o no lo firman? Pues lo firmas. Es un contrato de adhesión. Ningún debate. Ningún comentario. Ni una sola persona piensa diferente ahí. Ni una sola persona. Pues claro que hay cuestionamiento y crítica y preocupación y pensamiento crítico y todo. Pero todo el mundo a pechuga. Todo el mundo a pechuga. Y el acuerdo está bien. Yo le veo dos problemas. Dos problemas. Bueno, eso, ¿no? Entonces, firman y fotos y aplausos y la chen, nosotros ahí abajo, ¿no? Entonces, Claudia me dice, ¿ven, Gerardo? Pues es que sí. O sea, somos seis aspirantes. Porque el compañero presidente, la verdad es que es como es. Ricardo Monreal, a ver, el compañero presidente le hizo un reconocimiento y yo creo que en esencia es merecido porque ha sacado la tarea. Hay cosas que no compartimos. De repente, los matices no se entienden. Hay matices. Si yo no estoy de acuerdo en las posturas de Ricardo Monreal, pues si estuviera de acuerdo, lo apoyaría. No estoy de acuerdo. No estoy diciendo eso. Justo lo que hoy se planteó es que no haya intrigas. Yo lo hubiera dicho. A ver, ¿qué hubiera dicho? Primero, ¿qué hubiera dicho yo en mi discurso? Que no se me permitió hacer. Estaba en las porras. Es un honor estar con Obrador. Yo hubiera dicho, es un honor estar con Obrador. Es más honor luchar con Obrador. Hay que estar en la lucha y en el compromiso con el compañero presidente. Igual que el compañero presidente hubiese un llamado a la unidad. Lo dije cuando llegué con la prensa. Primero, a ver, Morena, ahí lo habría dicho. Con ellos hay presentes. Morena es el partido no solo más importante del movimiento, sino el más importante del país. Es una cosa extraordinaria lo que se ha hecho. Dijeron que tenía 24 gubernaturas, ¿no? 23, 21 de Morena, 2 del movimiento, aunque la de Morelos ya también se pasó a Morena. Queda solo de Verde, Peté, San Luis. Son 23. Es un partido, es un fenómeno político único, yo creo, en el mundo. Por el voto de la gente, por el respaldo, por el enorme apoyo al compañero presidente López Obrador. Eso está clarísimo. Pero la candidatura no es, es del pueblo, es del movimiento y es de los partidos del movimiento. Y Morena, por más que sea Morena, pues no debe tratar mal a sus compañeros. Está bien, ellos como son más grandes, cuatro propuestas. Muy bien. Y el compañero presidente sabe perfectamente cuáles son las propuestas del PT y del Verde. Que soy un servidor y Velasco, porque dije primero el PT, Velasco y un servidor. ¿Por qué no te incluye de una vez en su documento? Otra vez, ¿por qué no te incluye? ¿Por qué maltratar a compañeros? ¿Por qué tratarlos como... Ah, sí, a ver, sí, vénganse. Yo hubiese hecho ese llamado a la unidad, al compañerismo, a erradicar intriga de nuestro, calumnia, a dejar de editar videos, a dejar de distorsionar, a dejar de sacar de contexto declaraciones, a dejar de intrigar, a hacer una campaña de compañeros y compañeras. Eso es lo que yo hubiese llamado, en esencia. Porque hoy volvieron a cerrar, ahorita voy a decir por qué, no solo en este trato que, o sea, te invitan a hablar y no hablas. Te invitan a una rueda de prensa para que no hables. Solo para que estés ahí de convidado de piedra. En la propia rueda de prensa vuelven otra vez, sobre todo ahí a sus aspirantes, aunque son los seis ahí. Ya después, bueno, sí, Noroña y Manuel Velasco. El acuerdo tiene dos temas delicados, delicados, que hubo hasta que no vacionó. No al debate, cuando el compañero presidente el jueves le preguntaron, dijo, si están de acuerdo, debate ellos, que lo hagan. Pero si ni siquiera se les preguntó a los cuatro que firmaron. ¿Firman? Sí, pues hubieron. Claro, pudieron haber peor la palabra y decir, oiga, yo creo que, si yo fuera el consejo de Morena, si fuera militante Morena, yo hubiese peor la palabra. Si firman, no, antes de firmar, quiero hacer uso de la palabra y planteo. Dentro de la tradición democrática de nuestro país, el debate está siempre presente. Siempre presente y en la izquierda ni se diga. La izquierda debate, yo no sé qué pasa ahí con Morena. La izquierda debate. Y debatir no es pelearse, debatir no es injuriar, debatir no es lastimar a un compañero. Ahí está mi debate. Cuando quise ser jefe de gobierno en 2002, vuelvo a insistir, lo gané. No les falté al respeto en ningún sentido, no intrigué, no denosté, no hice ataques personales. No, no, pues no, son mis compañeros. Si se quiere acallar, voto de castidad, de silencio y de no sé qué otra cosa. Bueno, pues yo veo que prohibieron, sabían, ese acuerdo lo tienen desde el lunes. Y sabían que no debía haber manifestaciones de gobernadores, de funcionarios. Sí hubo manifestaciones esta semana en favor de una de las aspiraciones. Yo estoy tranquilo, pero mi pecho no es bodega. Debo compartir. ¿Cómo que no haya debate? No hablamos nadie, ni yo ni nadie. No, no habló Claudia, no habló Marcelo, no habló Adán Augusto, no habló Ricardo Monreal, no habló Manuel Velasco, no hablamos nadie. O sea, yo no sé qué les hayan dicho a ellos, pero a mí me dijo que todos íbamos a hablar. Lo estuve aquí compartiendo. Él me hubiese hablado, me hubiera dicho, oye, no, cabrón, ese acuerdo no existe. No, malentendiste. No es así. Entonces, ni hablas ahí, ni se permite que compartas tus preocupaciones. Yo, tres cosas, cuando llegué al Consejo, me entrevistaron los medios, dije, yo puedo pedir tres cosas, que pongan Noroña, que pregunten por Noroña, que haya debates, que haya una sola pregunta. Lo de Noroña me lo van a conceder, ni modo que no. Lo de una sola ya va a ser una hornita, que van a llevar tres mil, si mucho, yo creo, van a ser a las personas que se les pregunten. Dentro del país. Y debate, ¿no? Pues sí, hombre, nosotros hemos debatido con la derecha todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué no vamos a debatir entre compañeros? Que además estamos planteando visiones con matices buenas. Pues esa me parece una omisión, la verdad. O sea que, si hay una reunión y tú tienes un punto de vista que quieres enriquecer, si lo planteas, ¿estás dividiendo? Si pones tu punto de vista, ¿estás dividiendo? Uy, así empiezan los regímenes autoritarios, donde no puedes expresar tu punto de vista. Lo reitero. Es un contrato de adhesión. ¿Qué es eso? Cuando tú vas al banco, ahí está el contrato. Lo firmas, te dan el préstamo, no lo firmas, no te dan nada. Acá igual, quieres participar, la candidatura es de Morena, la convocatoria es de Morena, el proceso es de Morena. Quieres, tienes derecho a uno, y estas son las reglas, y si no las aceptas, no puedes participar. A mí, pues, no estoy criticando el proceso, estoy diciendo las omisiones que hay desde mi punto de vista, que se pueden todavía corregir. Voto de silencio, está delicado. Bueno, porque además, a ver, si yo creo que el debate, si el compañero presidente participó en debates para ser presidente, les vuelvo a acordar que cuando se le acercó a Naya provocadoramente, o sea, y lo querían joder, le echaron un montón. ¿Y qué? Pues agarró la cartera y dijo, no, déjenla guardo acá, viemos, ¿no? Me la voy a robar, pedazos lo hizo con ese solo gesto. Entonces, ¿qué tiene eso de violento? ¿Qué tiene eso de incorrecto? ¿Qué tiene eso...? Entre compañeros se puede hacer un... Pues claro, pues claro que hay debate entre compañeros, se discuten posiciones. En la familia hay debate. De todos lados. Y luego ya que si llega un acuerdo se respeta, vámonos. Pues mandas a una candidatura que no quieres que debata porque la estás protegiendo como si con la derecha no fuera a debatir. No, pues es un error. Al contrario. Entonces, eso a mí me parece, pues, una omisión muy fuerte. Cuando, insisto, el compañero presidente, en esta semana dijo, si ellos están de acuerdo en debatir, que debatan. Pues eso de que no haya debate. Cuando él dijo que se están de acuerdo, pero ¿cómo van a decir? Pues no, no, están de acuerdo en que no haya debate porque firmaron. Pues tenían todo el consejo observándolos y se decían no, pues los iban a empezar a presionar. Pues prácticamente. Era un contrato de adhesión, o la bebes o la de ramas. Reitero, yo lo hubiera firmado, ¿eh? No, no tenías otra opción. Quedó muy claro quiénes no pueden participar. Gobernadores, coordinadores de diputados, de senadores, secretarios de Estado, gente de primer nivel, presidentes municipales, sus equipos. Ahí todo quedó claro eso. Cuando ya han participado todo este tiempo, todos estos meses. Lo de los recursos, pues que no haya dispendio, pero no hay transparencia de cómo vas a decir dónde están ciertos recursos y cuándo. No, no, lo de la ausencia de debate es una cosa. ¿Quién le tiene miedo al debate? ¿Por qué tenerle miedo al debate? ¿Por qué argumentar esa necedad de que? No, porque divide. ¿De qué hablan? O sea, que no haya debate en la cámara porque divide al país. Que no haya debate desde la mañanera porque divide al país. Esa es la visión de la derecha. Yo no estoy diciendo que eso sea así. Esa es la visión de la derecha, que se calle la mañanera porque en el debate está dividiendo. O sea, y nosotros nos autocensuramos en expresar nuestros puntos de vista, nuestra visión, nuestras posiciones, nuestras propuestas. O sea, qué fuerte. No hablen de su persona, hablen de su propuesta. O sea, hablas de las dos cosas. Tu trayectoria es tu propuesta. Y tu propuesta puntual. Tu trayectoria dice lo que eres, lo que piensas, lo que has hecho, lo que has contribuido, lo que has aportado. Alguien dice, no, es que no tiene experiencia. Dice, no, yo tengo una trayectoria fuerte en la lucha social. Pues, ¿cómo no voy a hablar de esas luchas en las que he participado? Como alguien puede hablar, pues, de que encabezó el gobierno de la ciudad. Pues, claro, es una experiencia muy importante. ¿Por qué no voy a hablar de ella? No es un asunto personal. Es parte de su contribución al movimiento y a la transformación del país desde esas responsabilidades de gobierno. Si critican a Monreal por su presencia, dice, no, pues, tiene que hablar de lo que hizo ahí, aclarar las cosas que tenga que aclarar. Pues, ni modo que no. Una campaña autocensurada. Y la otra parte delicada. No ir a los medios que están en contra del movimiento. Pues, todos. Todos están en contra del movimiento. Todos. Todos. Solo va a poder ir con el Fisgón y no me invita. Ni me saludó hoy. Esto es que ahora aplauden que no haya debates. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es lo que proponemos para el país. Eso estamos proponiendo para el país. El autocensura. El silenciarnos. El no debatir. El no confrontar puntos de vista. Es mi decisión. ¿A qué espacios voy? ¿A qué espacios no voy? Yo ya dije con Alarraki ni a la esquina. Si alguien quiere ir con Alarraki, pues, que vaya. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los medios? Es como lo de la austeridad de la derecha. No puede estar en este restaurante. Uy, pues, que me pasen la lista de en qué restaurantes no debo ir. Porque no es austero. O sea, ¿cómo voy a adivinar yo? Porque todos los medios están en contra, ¿eh? O se nos está planteando que no vayamos a ningún medio. También sería una pregunta correcta, ¿no? Yo lo dije, hombre. Voy a participar con las reglas que determinen, con las condiciones que impongan y que a ellos les convengan. Así voy a participar. Voy a reconocer resultados. Si me ganan, pues, me ganaron. Punto. Ya no voy a discutir. Voy a apoyar a quien gane, si fuera el caso. Entonces, conmigo no van a tener problema. Y no van a tener problema porque la otra resultó cierto que se repartieron responsabilidades el lunes. Resultó cierto. Fuerte eso. Fuerte. Yo estoy de acuerdo. Yo lo he dicho. Dije, yo invitaría a los cuatro. Antes de que sumara Manuel Velasco. Yo invitaría a los cuatro. Ahora a los cinco. sigan a nuestro gobierno, a las responsabilidades. Yo lo dije. No estoy en desacuerdo de eso. Pero, fíjense cómo son. Ellos piensan que ellos van a tener los primeros cuatro lugares. Y si no es así, hoy sale la encuesta del diario El País, el diario Español, un rol. ¿Qué pasa si la encuesta del país, que nadie dirá que son simpatizantes míos, me ubica en tercer lugar? ¿Qué pasa si yo quedo en tercer lugar? ¿Qué pasa? O si quedo en segundo. Si gano, ya sé qué pasa. Yo encabezo. Punto. Pero si quedo en segundo o en tercero, se repartieron posiciones de... Las de gobierno no son de Morena, son la secretaria de Estado. Pero la coordinación de senadores o diputados, si son, abrirían ese espacio, aunque no seas de Morena. Porque ese acuerdo aplica para los que estuvieron en esa escena y los que no estuvimos. Claro, nos incluyen porque, como creen que vamos a quedar allá en la cola, la cola donde nos mandan, dicen, no, y van a la lista pluri. O sea, hay garantía para todos. Yo ya tengo mi lugar. Vender libros afuera de mi casa. Mantener la diputación, pues podría volver a buscar mi distrito. Dista Palapa, ¿no? Si me ganan a la mala, yo reúneceré. Yo voy a apoyar a quien gane la encuesta. Ya lo dije, no cambio mi posición, ninguna aspiración personal, la mía incluida, por importante que sea, es más importante que el proceso de transformación que nuestro pueblo y nuestro movimiento. Yo no tengo diferencia en eso. Pero no comparto que nos autosilenciemos, que nos autolimitemos, que entorpezcamos un proceso que puede hacer que crezca todavía más el movimiento. Entonces, quien haga tontería se da un tiro en el pie. Quien actúa irresponsablemente, lo dice en alguna parte la reflexión que envió el compañero presidente, pues el resultado de hacer mal las cosas es el repudio del pueblo. Pues no puede haber censura mayor que esa. Si tú te equivocas, queriéndote pasar de listo, o sea, el resultado adverso lo vas a tener con la gente, con nadie más, que es la mayor tragedia que te pueda suceder. Si no actúas con responsabilidad, si no actúas con compañerismo, si no actúas unitario, si no actúas con altura de miras, pues te chupa la bruja. Quien rompa, peor. Por ambición. No, eso no. O sea, eso está claro. Pero de ahí a prohibir los debates. De ahí a decirte que tienes que adivinar a qué medio no vayas. O que no vayas a ninguno. Está complicado. No, es una autolimitación bárbara. Bárbara. Y además abona al sectarismo. Y abona ahí sí. O sea, un medio que está en contra tuyo, pues está en contra. Y por eso no vas. Reitero, pues hay espacios que no son medios. Látinos me invitó. No. Yo todavía hubiese ido con Loret para ponerlo de cabeza. Pero con ese criterio está claro. Ese es contrario, miserable y terrible. Pero hay espacios, pues que no deberían cuestionarse al que fueras. No, es que a qué medio vas a ir. Todos hablan mal. Todos. Les digo nomás que era el programa del Fisgón y no me invita. En la jornada que me odian. Y que también ahí, pues hay Magú, dice chingaderas todo el tiempo. Entre pares, claro que se debate. Entre todo mundo se debate. Entre hombres y mujeres libres se debate. Entre gente que se respeta se debate. Oigan, qué lacayismo. No, 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 lo que diga, como usted diga. Uy, qué fuerte. Yo ya dije, voy a participar. Pero qué fuerte que justifiquen esas cosas. A ver, ¿por qué fue a debatir el compañero presidente? Eran pares sus candidatos a la presidencia. ¿Por qué fue a debatir? Porque hubiese sido un error no ir. Porque es parte de la cultura democrática. O díganme que no hubo debate en la candidatura presidencial de 2018. Hubo dos o tres, ya no sé. Importantísimos. Todos estamos ahí viendo los debates. Importantísimos. En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. No debate el candidato del Partido Demócrata y Republicano. No digan tonterías. No sean serviles. Pues abajo, el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Pues el trabajo abajo. La comunicación boca por boca. Yo no tengo espectaculares. No prohibieron los espectaculares. No prohibieron las bardas ni los millones de pesos en la campaña. No prohibieron eso. Está muy fuerte. Porque deberíamos construir una cultura democrática. Pero si eso no se hace, pues cómo resuelves. A ver, cómo... Hay, de verdad, una sola persona tiene más claridad que cientos, que miles, que millones. Pues no. Se enriquece. Se enriquece con las opiniones de los demás. Efectivamente, yo que no tengo dinero, que tengo que resolverlo de la quincena, del segundo de junio, que ya tengo como... Yo creo que ya... Ya les platicaré. Yo lo quiero decir. Ya tengo como resolverlo. Y la campaña. Que los medios apenas estaban abriendo. Conmigo. Con ellos han estado abiertos siempre. Ahora no. No debate. No medios. No hemos amarrado de pies y manos. Amordazado. Lo único que falta que nos vean es que no hable con la gente. Entonces, ¿qué va a ser una campaña de ver quién baila mejor, quién canta, quién come en un lugar más simpático? ¿De qué va a ser? Sí que sus propuestas son las de la cuarta transformación. ¿No? Pues, ¿cuáles más van a ser? ¿No? Para que vea. Si no quiere debate, pues que se vaya. Que no debata conmigo. No debata. Que acepte que yo decido aquí lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Y solo se puede leer lo que yo quiero. Y decir lo que yo quiero. ¿Para qué debate? Pues no debe haber debate. Que se aguante. Así debe ser. Estoy aprendiendo. Ay, ay, ay. Este. Pues qué maneras. ¿Qué es? ¿Por qué tú quieres? ¿Por qué es parte de la cultura democrática? Vuelvo a preguntar por qué fue a los debates el hoy compañero presidente si no está de acuerdo en los debates. Si eso divide, si eso no ayuda, si eso es incorrecto, ¿por qué ir a los debates? Es parte de la cultura democrática del país. Delfina fue a debates. ¿Por qué fue a debates? ¿Por qué van nuestros candidatos a los debates? Yo justo el caso de Coahuila lo sigo usando para decir que el compañero presidente va a respetar la encuesta. En Coahuila Guadiana no era el candidato del compañero presidente. Se los digo con franqueza, están limitadas las cosas, pero no están decididas. Quien crea que ya está todo perdido y que ya va a ser la persona que están creyendo, yo creo que se equivocan. Yo creo que la moneda está en el aire, que están poniendo limitación tras limitación, tras limitación, tras limitación, mandando mensajes de exclusión, de descalificación, de sectarismo, que todo eso no ayuda a la unidad. O sea, díganme que ayuda a la unidad, que te inviten y hablar y no hables, que te inviten a participar y no participes, que te inviten a validar un documento y no lo valides. Yo no lo firmé porque no fui invitado nunca a firmarlo, ni Manuel Velasco, con el pretexto de que están esperando que el PT y el Verde Suel PT lo saben perfecto, que resolvió desde hace mucho que yo soy su propuesta. Lo saben perfecto, por eso me invitaron, pero usan estas formas incorrectas, incorrectas. Ahora, a quien no le guste el pensamiento crítico, pues no debería participar en un movimiento de hombres y mujeres libres. A mí no me están planteando nada, o sea, yo, me mandan al sexto lugar, pues tengo mi candidatura a diputado para volverme a reelegir o ir a vender libros. Y no estoy diciendo que me tengan que plantear algo, simplemente lo que estoy diciendo es que ellos consideran que su problema es de su partido, de sus aspirantes, y que eso pues ya lo resolvieron. Yo creo que se equivocan, que ni han resuelto eso y que están acumulando innecesariamente tensiones. El debate ayuda inclusive a que esas tensiones que se vienen acumulando salgan, no se emponzoñen. Lo que están haciendo es que, o sea, tú no puedes evitar la energía de un proceso de esta naturaleza, no la puedes evitar. y si buscas censurarla, pues lo único que vas a hacer es que cuando salga va a salir mal. Hasta en eso es un proceso equivocado, es como cuando te da fiebre y la fiebre está siendo una manifestación de un problema mayor o de la defensa del organismo. no se está entendiendo. Creen que van a haber elecciones, no van a haber elecciones, no va a haber elecciones, es una encuesta. Le preguntan si mucho a 3.000, a 3.000 en todo el país, no más. Claro que no se planteó que se hiciera consulta en territorio estadounidense, los migrantes que están representados en el Consejo Morano pidieron la palabra y que no lo digan porque no había condiciones para intervenir porque no había voluntad de escuchar nada. La decisión era esta es la línea y esto se va a hacer y vámonos. Bueno, pues yo creo que eso no es lo que queremos para el país. Se hace un muestreo estadístico, se hace un cálculo estadístico representativo cuando sale, miren, lo voy a poner de ejemplo, el conteo rápido se hace también con una muestra tú haces una muestra y determinas a determinadas horas, decides a determinadas horas vas a preguntarle a la gente que va saliendo de la casilla cómo votó y esa muestra que se hace es representativa del universo y te da el resultado, parece magia, pero te da el resultado que efectivamente coincide con el resultado de la elección. los conteos rápidos son eso, son muestras estadísticas representativas de la totalidad y es una muestra que se hace con cálculo de probabilidad y estadística, es como tomarte una célula y con esa célula ver todo el ADN por ejemplo o todas las características del organismo. En este caso se toma de diferentes partes del país, de diferentes sectores sociales, ese es el muestreo estadístico y se le pregunta a esa gente tres mil punto diez mil sería una muestra enorme tres mil son mil quinientos en realidad no sé de qué tamaño van a hacer las muestras nada de eso se discutió no se discutió nada este así se hace una encuesta hay mucha confusión en la gente porque en las redes sociales le llaman encuesta a un sondeo por eso hay mucha confusión porque tú en la encuesta que no es encuesta es sondeo votas hablas y votas o mandas tu voto participas y votas ese es un sondeo ese no es una encuesta la encuesta decide de antemano quiénes a quiénes se les va a preguntar se hace una muestra representativa es claro porque si yo gano pues va a ser una hazaña pues ni modo que no lo reconozcan ni modo que no reconozcan que tenga una fuerza cabronsísima y que vamos a arrasar en las elecciones es muy importante que no nos desesperemos y que más bien empujemos bueno pues lo digo con franqueza pues si quieren debate si no quieren pues no quieren y ya si quieren debate pues hay que decirle al compañero presidente compañero presidente pues debe haber debate con que no con que no si quieren lo que quieran si quieren que otra persona sea la que encabece pues presionan y manifiestan y pon su cartolina en su ventana en su puerta Noroña es pueblo convencen a gente ayudan apoyan hacen asambleas esté yo o no esté para convencer y que cuando les pregunten pues la gente diga yo voto por Noroña punto si van a llevar una hornita para que ahí deposites por quien con una boleta una papeleta con los nombres de los seis y ahí tú votas por quien quieras y ya ya mejor en eso muy bien fíjense las cosas positivas que son muchas la mayoría este eso van a ir con la hornita y ahí a ver por cómo aquí está su papeleta bótele si la mete ya tan tan se acabó no hay discusión que si más que si más conocido que si más conocido que nada nada ahí aquí Noroña Claudia Marcelo Monreal Manuel Velasco Adán Augusto ya por quien tú quieras de los seis eso está muy bien eso me parece que resolvió la preocupación de las preguntas y el puntaje y tal ya va a ser una especie de es como encuesta sondeo como encuesta votación pero con una muestra pequeña representativa del país o sea entonces vas a renunciar a participar con los medios y cuando seas candidato vas a renunciar a participar con los medios de la derecha pues es una tontería perdón que lo diga es sectario promueve que estemos en una actitud cerrada nos autocensuramos a ver el compañero presidente no iba a Televisa pues claro que iba a Televisa cuando fue candidato todas las veces que fue candidato pues claro que iba a Televisa y cuando fue luchador social pues claro iba a Televisa claro que iba que eran terribles pues que eran contrarios a nosotros absolutamente pero pues ya hubiéramos querido una entrevista con López Óriga el compañero hoy compañero presidente si llegó a ir a Televisa al Radio Estelar con López Óriga entonces yo creo que estamos con una visión este sí autoritaria alguien lo plantea ahí autoritaria cerrada de autocensura porque además ya te di las reglas y ahora censúrate tú pues yo pues a mí la censura no se me da y si dicen pues no participa si no porque no puedes no tienes derecho a hablar ah bueno pues mejor sigo libre y hablo y ya estoy viendo ahorita lo voy a hablar Álvaro Delgado fíjense no veo los whatsapp de este del 99 porque es una locura como todo mundo trae mi número traigo más atrasadas mira qué bueno porque ya entrevistaron a Claudia y dijeron que iban a entrevistar a todos se los voy a leer buen día a Fernández Noroña o es de hoy además afortunadamente entró y no se perdió porque me llegan un montón te solicitamos una entrevista presencial para los periodistas donde tú dispongas inclusive en Tepoztlán sobre ti y tu proyecto como aspirante a la candidatura presidencial de Morena y sus aliados PT y Verde muchas gracias de antemano no hombre gracias a ellos al contrario muy agradecido me dio mucho gusto ver a Laila que yo la quiero a Laila que yo la quiero mucho ver a este a Víctor Castro mi hermanito es tan cariñoso siempre el cabrón yo lo quiero mucho este Rocha Moya fue muy muy cálido a el gobernador de Morelos Cuauhtémoc le reclamé lo de Tetela del Volcán que él se comprometió a ciertas cosas que no han cumplido y yo no he ido no he podido este dijo que se iba a comunicar conmigo hablé con todos con estaban Salomón me tocó ahí a un lado estábamos ahí cotorreando me cae muy bien la verdad vamos a contracorriente subestimados obstaculizados minimizados pero con un poder enorme porque es el poder del pueblo no estoy haciendo una reflexión claro crítica yo ya dije que va a participar y que en esas condiciones voy a ganar ah pero como no les gusta que haya crítica este piensan que es queja intrigan intrigan pero además si a ustedes les gustó que bueno que les haya gustado pues que les preocupa váyanse a otro canal porque aquí tampoco permitimos el debate no están de acuerdo con mis puntos de vista váyanse al canal donde están de acuerdo con sus puntos de vista aquí no los aceptamos ya estoy aprendiendo pero bueno nos vemos mañana seis de la tarde desde Pueblo Quieto quienes no piensen como yo no entre aquí no hay debate aquí hay pensamiento único noroñista no es broma me amoreno vamos a ganar hazaña colectiva nos reconoce en el tercer lugar y vamos para más vamos a ganarles muchas muchas gracias nos vemos nos vemos mañana abrazo vámonos amo Gracias.